Nuevamente a Juan David Ocampo, que nos va a entregar información muy importante para las personas que deseen aprender algo nuevo. Puede ser hacer pan, hacer pan de bonos, yo no sé, usted es el que nos va a explicar qué es lo que le van a enseñar a la gente, cuántos cupos hay, quiénes son los interesados para montar un negocio, para hacer un buen desayuno, como el que nos va a traer usted ahora, Juan David Ocampo, buenos días. Pues mi querido Aníbal, no sé si le alcance a llevar de pronto desayuno a usted, pero le cuento a todos nuestros televidentes que es la inauguración de la nueva escuela de panadería del SENA, específicamente van a estar en diferentes puntos de la ciudad, y quiero mostrarles a ustedes, ya están preparando pan de masa madre. Director, bienvenido a Arriba Bogotá, háblenos un poquito sobre esto, ¿de qué se trata la escuela? Muy buenos días a todos los televidentes, hoy desde el SENA, desde el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, estamos haciendo el lanzamiento de nuestra Escuela Nacional de Panadería Campesina y Popular. Es una estrategia de conocimiento que va a llevar a todos los municipios del país a ayudar a recuperar el concepto del pan como un alimento, a partir de la preparación de la masa madre. Con masa madre. Iniciaremos con Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, y durante el próximo año estaremos llegando a todos los municipios del país, alrededor de 17 mil establecimientos panaderos van a recibir este conocimiento del SENA. Imagínese, conocimiento del SENA. Vamos a ver qué vamos a hacer en este instante. Silver es uno de los chefs encargados de este tema. ¿Cómo así? Bonjour. ¿Qué significa eso? Bonjour. Buenos días a todos. Es francés, para que ustedes se den cuenta. Silver es francés, es nuestro chef del día de hoy. Entremos, manos entonces a la masa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, vamos a hacer hoy un pan de masa madre. Vamos a decir que es muy fácil. La idea es entender que la masa madre tiene 3.000 años y es muy natural. Aquí tenemos la masa madre. Lo hicimos con los instructores del SENA. Lo hicimos con una preparación de 5 días. Es la base de harina de santeno. Y ahora vamos a hacer un pan juntos. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a tener un poquito de mano en la masa. Vamos a incorporar agua. El agua primero. Vamos a poner nuestra agua aquí. Sí. Después vamos a incorporar y voy a ayudar nuestra masa madre en dentro. Que toda la gente puede ver que tenemos masa madre. De verdad. Bueno, présteme la cucharita para yo mandarla también. Listo. Y siguiente paso. Entonces, tenemos agua masa madre. Nuestra harina de trigo. Sí. Esquíste. Listo. Harina de trigo. Dejemosla acá. La harina de trigo. Y para poner un poquito de textura y de sabor, vamos a agregar el sal. El azúcar. No, no, sal, 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 sal. No tiene azúcar. Nunca azúcar en el pan. Nunca grasa. Bueno, un poquitito de azúcar. Solo cuatro ingredientes y mucho amor. Listo. Mucho amor. Miren, importante. Vamos. Vamos a la hora. Vamos a agregar. Listo. Juntos. Patimos. Chef, algo que le quería preguntar. Tiene todos los deditos para tener sal. Chef, algo que también le iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia de este pan al pan que conocemos todo el tiempo? Al pan de las panaderías de todos los barrios. La grande diferencia es masa madre. La masa madre es un producto natural. Lo hicimos con una base de agua y de harina. Tiene cinco, cuatro días de fermentación. Y con esto vamos a hacer una textura que va a ayudar a crecer el pan. Sí. El pan va a crecer y vas a hacer un pan de sabor naturalmente. Nada mal con la levadura industrial. Pero con este proceso vamos a tener mejores probióticos, mejores ingredientes dentro del cuerpo. Para ser más saludable. Más saludable. Es decir que, por ejemplo, Lina que está preocupadita también por el peso, no va a engordar Lina si se come un pancito de estos. De nada, de nada, de nada. Bueno, y ustedes lo están viendo. Empezará esta panadería como tal. Las clases de panadería a nivel nacional. Empezarán poco a poco. Director, que no se nos escape. ¿Las personas dónde pueden consultar? O digamos, por ejemplo, si es un panadero de la localidad de Bosa, quiere aprender un poquito dónde puede consultar. Como le decía, todos los centros de formación del SENA en el país van a tener el próximo año esta transferencia de conocimiento. Hoy estamos iniciando en la regional Distrito Capital. Iremos a Bogoyacá, a Cundinamarca. Y podrán acercarse de forma gratuita y sin intermediarios a cualquier sede del SENA en el país. Este es un aporte muy importante para la economía campesina, para la economía popular, para la recuperación de la tradición con el pan de masa madre y para la salud de los colombianos. El 80% de los colombianos consumimos pan y es una gran oportunidad para todos. Bueno, y ustedes lo están viendo. Es decir, no es pan francés, sino pan rolo, más bien. Es pan rolo cien pozo. Imagínense, ahí ustedes lo están viendo. Nosotros, mientras tanto, mientras nos quedamos realizando este pan de masa madre, pan rolo, también lo vamos a llamar el día de hoy. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias! ¡Gracias!